Y yo aún sigo esperando por el panda, hasta cuando se sentirán sus presencias de Lord Shen, o sea yo, eso significa que entrenaré más tiempo. Hola maestro, ya llegué, ¿cuál es el problema? Y si hay peor, juro que lo aplastaré con mi fuerza. Oh, deja de hacer huevadas, esto es serio, ya que me sentí la presencia de Lord Shen, el pavo real, que este mismo invadirá China con sus elementos amenazantes. Descuida maestro, como dije, si hay peor, lo aplastaré con mi fuerza, voy a ir donde estaba ese pavo real y le haré lo mismo lo que hice con ese leopardo, adiós maestro. Por fin, llegué al palacio de Lord Shen, que ni idea de cómo supe de dónde vive. Esas malditas escaleras me están provocando cansancio. Si quieres pasar al palacio señor panda, primero deberás meterte sobre nuestro cadáver para demostrar si eres el panda que Shen hablaba. Esperen un minuto, listo a pelear. Nadie me tumbará a Ayan. Eso fue fácil para mí. Oye, hubieran permitido entrar. Saludos panda. Hola Lord Shen, gracias a Shifu y su presencia sé tu nombre, y además vine aquí para derrotarte, para que no vayas a hacer un desastre a China. Ok panda, te mataré para que no me vayas a detenerme. Ahí va. No hay forma que me vayas a deprimirme para así conseguir tu victoria que nunca lo tendrás. Cierto, ¿acaso no recuerdas dónde maté a tu madre cuando eras un pequeño? Eso me dolió, pero me ayuda a aumentar mi chip, así que dispara ese cañón. Si quieres. ¿Pero qué? Por eso te ordene, para así poder ganarte. No es justo. Da igual, pelearé igual. Maldito panda. Ouch, eso dolió, o eso causaría muerte, o está muerto de verdad. No importa, es que al pavo real derrotado por fin lo hice otra vez, soy muy bárbaro. Maldito panda. ¡Maldito panda. Maldito panda. Gracias por ver el video